Cubacústica FM Uno a uno, ahí estamos Con esta voz de negro que Dios me dio Mi abuelito cantaba con todo Melodía que ni te imaginas Me arrullaba con ritmos y luces Me dejé colorear Yo supe siempre, por ejemplo Porque mi papá hacía poesía Y yo descubrí desde muy niño Que yo era puesta Yo no tengo cualidades para cantar O sea, eso lo tengo claro No tengo voz de cantante Como decía, bola de nieve Y salvando la distancia Tengo voz de manguero De pregonero De pregonero de mango De vendedor ambulante Babacongo De caña y sudor Se hicieron tus manos Santos y marrón Y hoy cantas conmigo Soñando en la sombra Buscando mi fe Ajay, ririnanante Mamacucufande, mamacucufande Ririnanante Mamacucufande, mamacucufande Pero santana, santana, santana Y nini santantú Ajay, ajay Ajay, ajay Pero santana, santana, santana Y nini santantú Ajay, ajay Y un día caminando Con mi familia Por la gana vieja Sentí los tambores Por primera vez En directo Lo había visto Por la tele Pero que no es lo mismo Sentirlo así Y entramos Y cuando yo vi eso Fue Me acuerdo Que no era una ceremonia religiosa Que estaban tocando rumba O sea Ellos se estaban divirtiendo Tocando rumba Y para mi Fue una cosa Que yo me quedé Y yo dije Yo quiero hacer esto Bueno, cuñado Ya estamos aquí ¿No vamos a hacer? ¿Vamos a hacer datos? Vamos a rumbear ¿No? ¿No? ¿Vamos a hacer datos? ¿Vamos a hacer datos? ¡Digo, chido! ¡Digo, chido! ¡Digo, chido! y 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 Cuando caiga el imperio de las tecnologías por no tener la cara hundida en la pantalla Quizás quiera escucharse lo que digo, brotando la ternura, sin batallas Sin manipulaciones repetidas por los tiranos y las corporaciones Que dictan lo que visten, lo que piensan, lo que hablan, lo que callas, lo que comes Sea la compasión, nunca la prisa Bueno, ahora estoy inmenso en un proyecto que se llama músico, poeta y loco Que es en realidad lo que soy Y quiero ponerle todas mis ganas, ya tengo todas las canciones hechas Ahora con calma, ir grabándolas poco a poco Me subes un pelito No, el melón Esta vez Llévame lejos de aquí De este mundo tan gris De penumbra y sueños raígos Aprenderé a respirar Bajo el agua y la sal Seré azul Transparencia y latido Como la saca marina seré Entre la ruina De vasco negrero Fieros piratas que hundieron su sed Mapas tesoro Historias de abuelo Llevame hasta donde el mar Guarda flores de coral Se enjentimiento se escondido En arenas de cristal Llevame hasta donde el sol Se desprende del dolor Y se escuche ese sonido Cuando cambie de color Llevame en tu corazón De sirena y mi voz Se transforme en otro sentido Huele en belín belín belé Juntos Podemos cantar Por silencio de paz Seré azul Transparencia y latido Como la salga marina seré Entre la ruina Bajo el agua y de vasco negrero Fieros piratas Del sol Se desprende del dolor Y se escuche ese sonido Cuando cambie de color Ambele en belín belé 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 belén belé Agile en polombe Embalanzo bandalento Lombele Ojete en palanta linto Tombele Ombelito le Sobe en ti Ven A comenle Olo dole Sate con Embalanzuile Ajate milen Corota de gata Mi preocupación Está en En hacer La música que sale del corazón Insisto en eso Entre más Me digan que mis canciones son tristes Entre más me digan que Estoy divorciado de las Disqueras O que Pueden desentonar Un poco lo que digo En las grandes esferas Yo voy a seguir Haciendo lo que Lo que me nace Y Y voy a seguir luchando Por la cultura cubana Voy a seguir luchando Por Por defender Mis raíces De donde salí Que soy Eso Abrazo partido Y nadie me va a cambiar eso No supe ser Oficialista Ni balcero Fiel partidario Fesboroso Detractor No me acompaño No de estrategias Ni de miedo Que me silencien Y acentúen el dolor Es lo que hay Soy lo que soy Músico, poeta y loco Belén, Belén Es lo que hay Soy lo que soy Músico, poeta y loco Simplemente que puedo Apreciar en la flor Más allá de su aroma O pétalos al sol Y escuchar Lo que el viento Me quiera soplar De la vida No soy ateo Beato Errático Certero Ni policía Ladrón Monarca Ni bufón Perfecto Pillo Ingenuo Ni embuste Ingenuo Y mucho menos Arribista O chicharrón Es lo que hay Soy lo que soy Músico, poeta y loco Que le embolo Es lo que hay Soy lo que soy Músico, poeta y loco Músico, poeta y loco O pueta y loco Músico